El año pasado fue un año duro. El año pasado fue un año muy exigente en el que éramos conscientes los que nos estábamos jugando. Yo creo que conseguimos el objetivo, conseguimos lo que queríamos y ahora lo tenemos aquí. Para nosotros, para cualquier jugador es increíble jugar esta competición. Es la mejor competición a nivel de club, están los mejores y tenemos que afrontarla como tal. Yo he tenido la suerte de jugar dos años aquí, Liga de Campeones, y sé de lo que es, sé de lo que requiere. Y es 90 minutos al 100% en todos los sentidos. Nivel de concentración, nivel de intensidad, nivel táctico. Y bueno, yo creo que somos conscientes y tenemos la oportunidad de mañana, el primer partido de la Liguilla, empezar con buen pie. El equipo viene de ganar en Gijón una victoria importante, trabajada, imagino, de cara a la moral, a la confianza del grupo. Viene fenomenal, ¿no? De cara al partido también, el debut en la Champions. Sí, a ver, siempre que se gana es importante y más fuera de casa, en un campo complicado. Nuestra primera victoria en Liga, yo creo que siempre que ganas te refuerza, pero si juegas fuera de casa y ganas fuera de casa, pues bueno, siempre es más costoso y parece que cuesta más el ganar fuera de casa, sacar los tres puntos. Y sí, claro que sí, que venimos con muchísimo más confianza, el grupo viene muchísimo más unido, aunque pienso que por la victoria está claro que hace mucho, pero creo que el grupo es fantástico, lo hemos demostrado durante un año y poco que llevamos, que dentro somos como una familia. Yo creo que esa es la clave del equipo y es de lo que nos tenemos que dar cuenta. Hola, muy bien. Para el periódico Levante, Dani, yo te quería preguntar, la gente que en estos momentos todavía no ha sacado su ventana, después de lo que tú has dicho, que el año pasado se sufrió mucho para conseguirlo y el apoyo de la gente fue tan importante, ¿qué harías tú o qué mensaje le podías lanzar para detestar en este momento en su casa, para acabar de convencerlo de que mañana tiene que venir a Mestalla? Bueno, yo como todos, el año pasado para nosotros Mestalla fue increíble, perdimos un partido, yo creo que perdimos ocho o nueve puntos en toda la temporada y fue una de las claves por las que mañana vamos a jugar Día de Campeones. El partido del Mónaco, el ambiente que se vivió fue especial, fue increíble y yo como jugador, lo que sientes cuando juegas fuera de casa, cuando el campo está lleno, cuando la afición aprieta, pues bueno, se nota mucho, se nota para el rival en contra y para el local muy a favor. Para nosotros Mestalla nos da muchísimo y simplemente invitar a la gente porque bueno, al final estas competiciones ojalá jugásemos todos los años pero a lo mejor no, nunca se sabe, vamos a luchar porque sí pero yo creo que el ambiente, lo que se respira, el fútbol que se respira en este tipo de partidos es único, yo creo que son partidos inolvidables en los que siempre están ahí. Bueno, buenos días Dani, Sergio Aspas del Mundo. Yo quería preguntarte en un partido como el que se va a disputar mañana en Mestalla, jugadores y tú como capitán, compañeros tan jóvenes que hay en la plantilla, si durante estos días los más veteranos, primero, ¿cómo los veis? Y si llegáis a darles consejos por lo que va a ser para ellos un debut en la mejor competición del mundo. Bueno, tenemos jugadores que han llegado, que en sus clubes antes también tuvieron la suerte de jugar de esta competición, los que no, pues bueno, sí es verdad que al final somos compañeros y tenemos que hablar de esto porque de lo que vivimos, pero al final no es cuestión de los veteranos o no veteranos. Yo creo que el año pasado también la gente dudaba en varios momentos de la temporada que la plantilla era muy joven, que no sabíamos si íbamos a aguantar la presión de que estábamos en Sevilla, el Atlético de Madrid y no sabíamos si íbamos a entrar en Champions y el equipo creo que salió. Confiamos en nosotros mismos, en el compañero que tenemos al lado, sacamos adelante el objetivo, en agosto lo rectificamos y ahora por eso estamos en Liga de Campeones y yo creo que, bueno, a ver, el fútbol cada día te pone una prueba, te pone un examen, pero yo creo que el año pasado tuvimos un examen muy exigente, una plantilla igual o igual de joven o incluso a mejor menos joven y lo sacamos adelante. Yo creo que ese tema es un tema que ya no hay más de qué hablar. Todos somos maduros y suficientes para saber lo que nos estamos jugando. ¡Gracias! ¡Gracias!